Saludos, soy Ada Limas y pues te quiero desear una feliz navidad y un espectacular año nuevo. Quise hacer este video para darle las gracias a todos mis amigos, mentores, coaches y todas aquellas personas que directa e indirectamente contribuyeron a que yo pudiera lograr mis metas para el 2012. También te quiero invitar que si en el 2012 no pudiste lograr tus metas o no tenías un plan trazado, pues estás a tiempo porque cada día Dios nos da la oportunidad de comenzar. Cada día tenemos un nuevo día y una nueva oportunidad. Te deseo para el 2013 que planee tus metas, las escribas en papel, pongas fecha de término y que diseñes tu plan de acción y manos a la obra porque el éxito es de lo que tomamos acción. Muchísimas felicidades, le deseo a todos mis mentores, mis amigos, mis coaches, bueno a todo el mundo, a todas mis amistades de la red, una feliz navidad y un espectacular año nuevo. Felicidades, bye bye.